Yo represento Hitmake, Hitmake en la casa de la Isla de la Muerte, Cozumel Island, MC Kamu, La Nueva Sangre de Rap, KCMC, Condor y el Capitán Airene, tú lo sabes. Hitmake hecho a mano, Homs, salimos a rolar con un tuning flow, Mera y a tus aves hecho a mano, Cozumel, salimos a rolar, somos los Hitmake. Hitmake hecho a mano, Homs, salimos a rolar con un tuning flow, Mera y a tus aves hecho a mano, Cozumel, salimos a rolar, somos los Hitmake. El tuning nos da fuerza todos los días, mejor cuídate que traigo los Hitmake de compañía, Tú crees que tu moto es la única maravilla, desde aquí los ladres, llegamos a hacer los trizas. Ey, ya tú sabes, Cozumel Island, este poli con el zoom, dos armado y bien tuneado. Si los Hitmake se la pasan, rolando, destrozando cualquier moto, Que diga Sartuña en caravana, salimos proclamando nuestra ley, Veas como veas, el derecho y el revés. Y te aclaro, deja que los perros ladren, mientras nosotros avanzamos, tres pasos adelante. ¿Quién tú eres? ¿Qué me cuentas? Dime tú que representas. Geme y tú un imperfón de cora, aquí no hay veleta. Nosotros iniciamos y dejamos de muleta, somos grandes a tu lado, de los niños en bicicleta. Así que pana mío, dígame cómo la ves, si checas por ti mismo, por si no me crees. Así que ves, pana, aquí todos tienen 10, le digas como le digas, al derecho o al revés. Te los presento, Condor. Traigo la moto más loca, el piloto alocado, con lanzallamas, pantalla, 72 rayos cromados. El audio kit panel con aerosol lo entuneado, alusiones armados, Headmake bien instalados. La tijera alargada, y mi moto chaparrada, muchas carreras ganadas, monochoco en tu cara. Alerón camuflajeado, guardabarros instalados, Cors, el de acero, Headmake, Condor motorizado. Headmake hecho a mano home, salimos a rolar con un tuning flow. Mera, ya tú sabes, hecho a mano con su vel, salimos a rolar, somos losário. Headmake hecho a mano home, salimos a rolar con un tuning flow. Headmake hecho a mano home, salimos a rolar con un tuning flow. Mira ya tu sabes el Chamanos Cozumel y salimos a rolar, somos los Gemmels Mira rolando me la paso ya todos los días, voy a tu sabes con los Gemmels de compañía En mes enchulando sumo todo de maravilla, pero poli sumo todo tu ñata ya la traía Esto es el Chamanos, directo de este Cozumel, por si tu quieres saber, solo llama Don Gemmels Que así que ves, por si quieres aprender, porque Gemmels que ha hecho a mano lo que suena en Cozumel Papi ya tu sabes porque estamos pegados, porque somos los tunis motorizados Que con buena pintura, un buen audio ya estamos flanqueados, y Gemmels que el Chamanos te deja aplastados Mira yo te digo la verdad, pues me vengo a presentar, yo soy Casey y te vengo a cautivar Con el sonido que te vengo yo a dejar, una lírica explotar, porque somos Gemmels que lo venimos a presentar En la isla de placer, Cozumel es la que venimos a tunear Los líderes simplemente dime quien contra nosotros Adiós 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 Adiós